Si hay recuerdos Una sonrisa Yo sé Que a ti También Te acuerdas De aquel vals Mañana hará Diez años ya Tú te querías Casar Tras confesar Quince años Nada más Luego Se te ocurrió Hacer allí El amor Entre champán Casi Me sonroje Y te grité Hay que Bailar Amo Vivir en paz Y disfrutar El mar Y el sol Las voces De mujer Que suenan bien Hablándote De amor Yo no sé Yo no sé Cómo acababa La canción Solo sé Cual fue su razón Una canción Con la intención De hacer feliz A un viejo autor Amo Amo también El son romántico Y tristón De un piano Amo La música De ayer Que te hace ver Que no eres ya un chaval Te acuerdos Te acuerdas de aquel falso Mañana Desaños Ya Tú te querías Casar Sin esperar Y un día más Y no sé Y no sé Cómo acababa La canción Solo sé Cual fue su razón Una canción Con la intención De hacer feliz A un viejo autor Amo Vivir en paz Y disfrutar El mar y el sol Las voces de mujer Que suenan bien Hablándote de amor Luego se te ocurrió Hacer allí el amor Entre champán Me puse rojo Después furioso Y dije a gritos Nos basta con bailar Nos basta con bailar Amo Vivir en paz Y disfrutar El mar y el sol Las voces de mujer Que suenan bien Diciendo amor Amo También El sol En el día La canción Cuéntame Las voces de energía El mar y el sol El mar y el sol Los pensamientos de presentes Y nos vemos Eres romántica Sentir amor te hace cantar Eres romántica Sentir amor te hace llorar Los demás cuentan que son dos sueños Que no viven en la guerra Y aunque tengas razón te quiero así Los demás cuentan que tu alma peca Por exceso de inocencia Y aunque tengas razón te quiero así Eres romántica Sentir amor te hace cantar Eres romántica Sentir amor te hace llorar Los demás cuentan que son dos sueños Que no viven en la guerra Y aunque tengas razón te quiero así Es los demás cuentan que tu alma peca Por exceso de inocencia Y aunque tengas razón te quiero así Y aunque tengas razón te quiero así Fum, fum, fum Fum, fum Fum, fum, fum Fum, fum, fum Los demás cuentan que son dos sueños Los demás cuentan que son dos sueños Y aunque tengas razón te quiero así Los demás cuentan que son dos sueños Por exceso de inocencia Por exceso de inocencia Y aunque tengas razón te quiero así 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 Te hace llorar Eres romántica Sin ti amor Te hace llorar Eres romántica Piensa en los caballos De un tío vivo Calopando alrededor del sol Imagina un mundo De hombres niños Bajo nubes altas De algodón Piensa en una escuela al aire libre Donde solo enseñen a jugar Con el cielo azul como pupitre Y todo el tiempo para cantar Canta un canto al mundo Que todos oigan Al despertar Canta si pones alto Hasta los solos Te escucharán Canta un canto al mundo Porque cantando Cambiará tal vez Canta un canto puro Como los sueños De tu niñez Piensa en liberar A un genio bueno Al que nadie pueda destruir Piensa en un país de caramelo Piensa en un país de caramelo Hecho solo para sonreír Piensa en conversar con tus amigos El ratón El ratón El pájaro Y el pez Imagina un mundo De hombres niños Que no amen Nunca por interés Canta un canto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!